Es una canción que con Ari hace siglos que no la tocamos La grabamos juntos un día, hace mucho Alegría porque mi arda te va En dos días, ¿por qué mi arda te va? Y a ver si puedes decirme ¿Por qué no puedo dormirme? ¿Por qué no puedo dormirme y despertarme? Alegría porque mi arda te va En dos días, ¿por qué mi arda te va? ¿Por qué no puedes decirme? ¿Por qué no puedo dormirme? ¿Por qué no puedo dormirme y despertarme? Gracias a todos los demás Y es que a veces esta vida es tan aburrida que Ya no sé qué voy a hacer Necesito una alegría Para calmar estantes Ya no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer ¿Por qué no puedo dormirme y despertarme? Claro que a Ari se entregue a Corbesteres Hay que aprovecharlo, ¿eh? ¿Aprovecharlo? Hagamos otro, ¿no? Nos traigamos a Norman No, hermano.